¡Carajo! No quiere decirlo. Qué rico comer gordo indica… ¡Explotamos! ¡Explotamos! Voy. Yo estoy ahí al lado, así que chus. Y me llama acá. Qué buen momento para que me llame acá, ¿no? ¡Explote y me llame acá! No quiere decirlo. Confío. ¡Explotamos! ¡Explotamos! ¡Voy! Yo estoy ahí, yo estoy ahí al lado. ¡Ay, conchazo, man! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos!